Número 2 Quiero la hora de alcanzarte, a la parte, con mi canción a adorarte, tú eres parte de mi vida, es tuyo te amo. Quiero que digas, no empiezas de la pelea, tú me cuidas, sea lo que sea, la tienda es imposible, tú solo puedes, llevo la hora, yo, yo, ¿qué te tienes? Quiero la hora de alcanzarte, tú eres parte de mi vida, tú eres parte de mi vida, tú eres parte de mi vida, es tuyo te amo. Quiero la hora de alcanzarte, tú eres parte de mi vida, 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 es tuyo te amo. Quiero la hora de alcanzarte, tú eres parte de mi vida, tu eres parte de mi vida, tú eres parte de mi vida, tú eres parte de mi vida, es tuyo te amo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!